A ver qué sorpresas le esperan en su visita a Mezqueta. Lugar de paso de los rebaños de ovejas que buscan los pastos de Aralar. Este pueblo es también la cuna del célebre bercholari Fernando de Benguechea. Así que a nuestro cocinero le va a tocar hablar y quizás cantar. Lo que es seguro es que le va a tocar jugar. Hombre, Ander, ¿qué te animas a jugar un partidillo? Claro, si viene este programa solo veo iglesias y frontones. ¿Nada más? Nada más, nada más. Bueno, bueno, pues, a ver, venga, a ver, ¿qué pinta tienes Juan da pelota? No, lo que habrá que apostar algo, ¿no? En el frontón se apuesta. Bueno, pues, una comida, ¿no? Hombre, azkari bat diokoan, eta leendabiziko xakea herritarrak Juan Maiza gatera du. Anderrek eskuinez erantzun dio. Erresto bikaina, Maiza, honak ere eskuinez. Bastertzeko aleginia, eskerrez motel, txamarrander, eraman alere, Maiza katzera. Ander, bastertu egin zaio, nahiko alanekin, David, gure so kaldaria. Ormabikoa, arrapatudu, arrapatudu. Maiza yasera ytengüenorre, tagañera tanto a Anderrenzatizanda. Sufi. Sufi. Xavier, que lo mío es la cocina, tío. No te he visto mal, Ander, no te he visto mal. Te he visto un poco torpón, pero... Un poco la movilidad, ¿no? Pero lo demás, toque tiene. Oye, hacemos un cambio. Hacemos un cambio. Yo voy a ser Xavier Euskice y él va a ser Ander González. ¿Ya podrás con este? Venga. Venga, venga. Sin calentamiento. Al saque tenemos a Juan. Di que Juan tiene tocada a la izquierda, ¿eh? Nuestro amigo Xavier Euskice esperando el saque. Ahí va nuestro amigo Xavier. Xavier presenta maneras solo de estar en el frontón sentado. Parece que ha prendido. Tiene una buena pluma de pelotar y menuda dejada al choco. Juan la lleva. Y Xavier con la izquierda. Uy, esa izquierda, Xavier. Al final se ve que es quién. Vamos a dejarlo. Xavier, este está chupado. Yo tengo la mano como un botijo. Ander, ¿qué pelota nos habéis puesto? Joder, si parece de profesionales. Esto es la mezqueta, que son unos animales los funcionarios. ¿Qué pelota has traído, Juan? Pelota dura. Si estás de profesionales. Durísima. Bueno, ¿y qué tal se te ha dado el comentario del partido, Ander? Pues mira, Xavier, he entrado en frío. Yo sé que tú, antes de llegar a un frontón, te sabes la historia del frontón, del pelotari, del pueblo, de la mujer del pelotari. Otro amezquetarra, que es una enciclopedia. Claro, pero yo me quedo sin palabras, sin recursos. No tienes el don de la palabra. No, no, no. Pues en este pueblo es importantísimo, porque ha habido figuras muy, muy importantes. Y ahora te voy a presentar a una de ellas. Seguramente la más importante. Vamos. Bueno, Juan. Vale, pues, encantado de ver contigo. Vamos a ver contigo. ¿Cuánto hizo? Anda, borra una pillota con su agua de cartel. Vale, vale. Te carico, Ivo. Venga, cartel. Venga, abur. Pues mira, Ander, entre estos dos frontones, pusieron la estatua de los dos frontones, que es uno de los mejores versolaris de la historia. Fernando era un celebre, ¿no? No te creas. Fue un pastor que era analfabeto, pero entonces la mayoría de los amezquetarras eran analfabetos. Nació el año 1764, nació el año 1764, hace 250 años, yo creo que era un personaje muy, muy interesante, a pesar de que lo que ha llegado a nuestros días es una imagen bastante distorsionada y caricaturizada. Mira, te he traído un par de libros que se escribieron sobre Fernando Amezquetarra. Este lo conozco. Este lo conozco, de la Icastola. De la Icastola. De la Icastola nos mandaban leerlo. Y bueno, la verdad es que hay anécdotas muy, muy graciosas. Él pasó muchísimas vicisitudes, muchas necesidades, era un hombre pobre y muchas veces pasó hambre también. Sin embargo, murió después de pegarse un atracón de cerezas. Justo antes de morir, cuando le vieron que ella estaba a punto de palmarla, él les dijo a todos, bueno, decir que Fernando Amezquetarra pasó mucha hambre, pero que ha muerto con la tripa completamente llena. Desde luego, de Soso no tenía nada, o sea que eso de no es país para Sosos, él tampoco lo era. Bueno, Ander, ¿vamos a conocer un poco a Amezquetarra? Sí, a ver qué hacía Fernando por aquí. Los sitios por donde paseaba el fenómeno este, Fernando Amezquetarra. Por ejemplo, podríamos ir a la casa donde vivió. Bueno, a Xavier Euskiste se le empieza a conocer como Bercholari, ¿no? Yo me acuerdo ver un Xavier Euskiste con pelito moreno, camisa, y lo gracioso era que iba con pendiente. Todos decíamos, ¿ah, Bercholari este moderno de Argentina? Sigo con el pendiente. Sí, 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 bueno, ya nos hemos acostumbrado. Ya, ya. No, pero la verdad es que en aquella época un Bercholari con pendiente no era muy habitual y unos pocos años después también tuve que pelearme con la directora de informativos de ETV porque me propusieron que presentara el informativo principal, el de la noche. Y bueno, pues tuve que negociar un poco para que pudieran dejarme salir con el pendiente y tuve que ponerme uno más pequeñito, pero sí, sí, presenté los informativos con el pendiente. Así que esta es la casa de Fernando. Bueno, pues Fernando nació en un caserío de amezqueta, espilles a leche, y luego vivió en unos cuantos caseríos. Por ejemplo, aquí también vivió, en esta casa que está muy, muy cerca del pueblo. Podría haber cogido una más pequeña, ¿no? Porque para un tío soltero... Soltero no, Fernando se casó y además tuvieron mucha descendencia, tuvieron nueve hijos, de los cuales dos se les murieron y luego adoptaron otros dos, cogieron a otros dos de la casa de misericordia. O sea que... Sentió, pasaba hambre. Sí, pasaba hambre. Tenía nueve hijos, cogía dos. Efectivamente, y bueno, pues parece algo no muy lógico, pero en aquella época era algo bastante habitual. Oye, Xavier, yo estoy como Fernando Mezquetarra, tengo un hambre. ¿Qué te pasa? Algo conocerás, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a comer y además igual lo mejor viene después de la comida. Mira, a mí esas frases de los invitados es que no me gustan nada. ¿No te gustan? Sí, porque siempre se me complica el día. Bueno, ya hablaremos. Esto empieza a parecer un sueño de Alfred Hitchcock. Ahora resulta que a Ander no le gustan las sorpresas. A Ander le habíamos dejado con Xavier Euskice en Amezqueta. Ahora caminan por el pueblo. Es el momento de picar algo y, quién sabe, de lanzarse a cantar algún bercho. Bueno, pues estamos en las faldas del Chindoki. Y hemos venido a un restaurante que lleva su nombre. Chindoki Hatchea. Ander, callos. Esto hay que comerlo caliente. Una pinta tiene. Qué pinta tiene, ¿eh? A mí estos días de otoño fresquitos. ¡Hombre! ¡Qué choc! ¡Upa! ¡Eunón! ¡A ver! ¿Quién se casa? ¿Quién es la novia? ¿Qué hay boda aquí hoy? Aquí sí, charribodas. Mira, ya ves. Venga, on hay. Es que riquezco. Menudas croquetas, Xavier. Yo soy el rey de la croqueta. Desde luego. Así, ¿eh? Te gustan, ¿eh? ¡Pu! Vino tinto. Bueno, Xavier, cuéntame. Puntos importantes del bercholarismo. La improvisación, ¿no? No hay nada escrito. Hay que ser rápido de mente. No, no. Un día a las Cauchiqui, la Guardia Civil, le paró en un control y le dijeron, ¿dónde va usted? A Getaria. ¿Qué va a hacer usted en Getaria? Pues voy a cantar. ¿Va a cantar? ¿Y qué va a cantar usted? Y es que no sé. Y era verdad. Y parece que tus genes siguen, ¿no? De oído por ahí. Sí, tenemos... Tienes el chaval que va mejor que el padre. Tenemos tres elementos en casa y uno de ellos, el mayor, Aner, tiene una afición, diría que casi enfermiza por el bercholarismo. Hemos comido a gusto aquí en el chindoki, ¿eh? Hemos comido muy a gusto. Pero ahora estamos en el pueblo de Pernada Mezquetarra y aquí lo soy yo sería que cantáramos algún verso, ¿no? Que improvisáramos algún verso. Como cantáramos. Aquí el bercholari es tú, yo soy... Mr. Crocket. O sea, para jugar a pelota, con uno solo no se hace nada, se necesitan dos. Y un bercholari solo también está más perdido que la una. Yo te pongo el tema. ¿A ti me pones el tema? Hombre, no. Venga. El nombre del programa. No es país para sosos. No es país para sosos. Benetangai Polita, didazu jarria, arrazoia zarrada, bertsoa berria. Euskal herria ez da txepelen herria, guk humorea degu ikaragarria, guk humorea degu ikaragarria. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Ez uste ez naizela, bertxotarako gai, pernandoren herrian zerbait kantatu nahi. Ni ardoak jarri nau, txispaz eta alai. Su kalde anona naiz, bertxotan ere bai. Su kalde anona naiz, bertxotan ere bai. Veas con Dai Alander. Ala. Oye, me has impresionado. Ahí había trampa, ¿no? Trampa y cartón. Te lo va. Alandereño de bertxolaritzaile gastola. Aupa Fernando eta aupa Ander. Vaya sorpresa, para Xavier y para cualquiera. Todavía veremos a Ander abandonar la cocina para dedicarse a los barchos. Porque talento parece que tiene. Y todo el talento no le puede venir de la chispa que da el vino.